Amor Lo nuestro no se puede resolver Me voy, no te daré una noche más para decir adiós Y tú, lo clásico, deseo que estés bien Y tú, será difícil olvidarte, ya estaré mejor Yo tengo que volar y me perdiste Y a otro amor no le darás lo que me diste Y cuídate por Dios, estás con alguien al besarlo o llamarlo como me llamo yo Mi nombre está grabado en tu memoria En cada instante que te amé te di la gloria En cada parte de tu cuerpo hay una historia De que hablara de mí Mi nombre lo verás mucho, muy alto No seré malo cuando intentes olvidarlo Seré imposible para ti recuperarlo Quedarás sin mí Lo ves Lo ves El tiempo pone todo en su lugar Y yo estaré Y yo estaré Lejos de ti en el firmamento donde debí de estar Yo pienso Yo pienso que en tu caso si es muy triste Que cada noche es estrella que perdiste Te recomiendo amor Cuando alguien besarlo Cuando alguien besa este cuidado De no llamarlo como me llamo yo Mi nombre está grabado en tu memoria En cada instante que te amé te di la gloria De que cada parte de tu cuerpo hay una historia En cada parte de tu cuerpo hay una historia Que te hablará de mí Mi nombre lo verás mucho, muy alto Seré en vano cuando intentes olvidarlo Seré imposible para ti recuperarlo Te quedarás sin mí